Y es el momento de recibir a una invitada que ya vino a Yu a presentar la serie Bajo Sospecha que ahora triunfa en el teatro con Bajo Terapia y que en unas semanas estrenará la peli Bajo el Signo ¿En serio? En serio ¿Es de coña? Hoy está Bajo los Focos de Yu Melanie Olivares, fuerte aplauso ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, hola, hola ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien Oye Ya, ya lo has dicho así, parece muy raro, ¿no? Ya, que haces debajo de tantas cosas, vente arriba, ¿no? Ya, ya, ya Tan bajo, tan bajo Ya, muy mal Y luego, después de lo que habéis puesto del robo de la otra vez que yo para qué hablaré y me diré contaré cosas Es que ¿por qué robaste pilas, tía? No, lo peor es porque lo cuento, porque seguro que eso lo hemos hecho más de uno Es que lo malo de las entrevistas es que tienes que hablar Si no serían... Si no serían estupendas Yo estaría mucho mejor, desde luego Bueno, estás muy a tope con Bajo Terapia Una obra que haces junto a Gorka Ochoa, Manuela Velasco y Fele Martínez ¿Quién hace terapia a quién? Carmen Ruiz y Juan Carlos Belleguado Eso es No séis qué ¿Quién hace terapia a quién? Sí ¿De qué va la cosita? ¿Estás bien? Yo no Si ves con fiebre Yo estoy tan malo Pero tú también, ¿no? Un poco Aquí la única que se te ve bien es aquí Vaya, vaya insulto más chungo Yo estoy perfecto Sí Es lo mejor que ver a alguien y decirle ¿Estás malo? No, es que nunca me he notado mejor Pero estabas ahí y estabas diciendo Pero igual es porque se lo pegas En serio, no, Melanie Es que esta es la cara de la radio Esta es la cara que te deja la radio Yo te digo que a mí me gusta más esta cara, ¿eh? También, ¿no? Estar ahí todo con el cartón piedra ese que estás todo día La luz rosa por lo menos la hace un poco No, no, no Pero no me refiero solo a menos maquillaje y tal No, no Que te va haciendo feo Que Luis del Olmo era un galán Cuando empezó Pero claro, de levantarte a las 5 de la mañana Todos los días Y no ver la luz Haces Discrepo Discrepo que fuera un galán antes, ¿no? Muy guapo Muy guapo Yo también discrepo A un locutor de... Quitando a Francino Que se ha quedado la guapura de todo Yo creo que la chupa Chupa guapura La radio te deja muy feo, ¿eh? No, no seas tan feo Tú estás mejor Bien, gracias Capotazo Bueno, pues venga Pasamos a otro tema Bajo terapia Bajo terapia Gran fracaso ¿En qué momento decidiste sumarte A este proyecto que Bueno, a todas luces Ha hecho aguas Fallido No, ha sido una suerte poder estar ahí Pues en el momento en que me llamó Ana Helín Que es la productora Y me ofreció La función Que la dirigía a Veronese Yo en ese momento no sabía con qué actores estaba Pero sí la dirección Que es un tío Es un argentino Y es un tío brutal Que dirige muy bien Y te lo pasas bomba encima Entonces yo sabía de él Porque había visto muchas cosas Que había estrenado aquí en España Y porque tenía muchos colegas Que habían currado con él Entonces era un carabelito, ¿sabes? Y luego ya con los actores Que estoy en el reparto Pues un gusto Y encima llenos Y con una función que llega mucho a la gente Y que es muy inteligente Es comedia ¿De qué va? Es de terapia de grupo de pareja Terapia de grupo de pareja ¿Y tu pareja es? Fele Martínez ¿Y cuál es vuestro problema? Bueno, nosotros tenemos varios Llevamos 20 años de matrimonio Entonces los tenéis todos Exactamente Tienen un poco hurrioso Sí Nosotros somos la pareja Que está 20 años juntas Juntos Luego está Manuela y Gorka Que llevan 7 No, llevan 3 Y luego está Juan Carlos y Carmen Que llevan 9 años Y todo es muy en comedia Mucho Sí, pues yo no estoy viendo un drama Bueno, se masca la tragedia Es muy divertida De esa obra hablamos aquí Que yo la recomendé Y yo fui a ver las dos veces en el canal Bueno, no te pongas medallitas Es que nosotros trabajamos mal Pero mola mucho Porque es cierto que tú dices Que parece un drama Pero mola porque son cosas Con las que te puedes sentir identificado Con cualquiera de las 3 parejas Que es lo que mola Y se llevan mucho al tono comedia Porque claro, las parejas No van con un psicólogo No, es que el psicólogo Les hace una treta Y les junta a todas las parejas Para que hagan terapia entre ellos Entonces al final van saliendo Y la psicóloga no está Claro, y la psicóloga no está Van saliendo las mierdas De cada uno Es el mismo argumento que Tok Tok Que la fui a ver hace nada Bueno Bueno, el rollo este de la treta Sí, eso sí Los swingers se llaman, ¿no? Sí Los swingers no Es otra cosa Es otra movida Esa es muy chula esa función Yo la iba a hacer ¿Swingers? No, pero él no se refiere A la función, ¿eh? Él se refiere a lo que es Ah, no, yo me refería a la función Ser swingers A la llave de la noche Un club que hay al lado de casa No, eso no Ir allí y lo que pille Ya hacen esa treta a las parejas Sí Ellos piensan que van a tomar una copa Y de repente aparecen 20 parejas más No, en realidad el que va Ya sabe Ah, ya saben Hombre Tú has visto la puerta Sin nombre Vamos Es que ya me lo han contado La llave de la noche Lo recomiendo La llave de la noche, sí En cualquier caso Tres años Nueve años Veinte años No hay esperanza para No hay esperanza La paz, ¿no? En pareja No hay esperanza para la paz Ok Para nada Yo desde luego no Y fíjate que te lo digo ahora Que me duele incluso Porque antes lo decía Cuando estás enamorado Dices estas cosas como bien, ¿no? Con satisfacción Sí Qué bien, me he salido de eso Y dices me cago en la hostia puta Y que piense lo mismo ¿Sabes? Ya, ya Pero sí, es verdad que tienen Tienen una relación que han evolucionado Los dos hacia sitios muy distintos Y no hay comunicación entre los dos ¿Y se llega a alguna conclusión en la obra sobre cómo evitar la catástrofe? Eh, no La conclusión es no estés en pareja Joder La conclusión es nada No, no, no No te metas Es que no se puede decir Hay que ir a verla Es que el final desvela todo Y si os cuento el final No, no, no puedes contarlo Claro, no se puede No puedes contarlo Porque el final además es la hostia Y el final es ¿Pero el final es la conclusión? El final La llave de la noche Bueno, podría ser la solución para una de las parejas ¿No? Sí, pero no digan más No digo más Es que mola mucho Es que de verdad que el final es la hostia Bueno, olvidemos la obra No te lo esperas Y te sientes muy identificado Y al final es una obra que te ríes mogollón Porque te ríes mogollón Pero también te toca una parte muy sensible E incluso peña llorando ¿Sabes? Entonces, de verdad, mola mucho Eso me pasó con Mar adentro No, lo que pasa es que es verdad lo que dice Lorena Que nosotros no creíamos que era tan estridente de público Porque los personajes están trabajados desde la verdad Y no están estereotipados Y Verones se trabaja mucho con las situaciones reales Y no te deja payasear Entonces, claro, eso es mucho más gracioso Porque ves a seis personas sufriendo mucho Pero sufriendo con cosas cotidianas que te pueden pasar a ti Y entonces el giro final descoloca mucho Porque han estado muy arriba todo el rato Es una función que los actores tenemos que ir por delante del espectador De la función Ir contando antes que el espectador pueda entender Y eso lo hace muy interesante para nosotros Y cuando te dirige un director argentino Al acabar en la indicación ¿Recuerdas de dónde venías? ¿Cuál era? Este tío es flipante Porque de verdad que no es nada pesado No, y por eso está aquí, lo han echado La verdad es que es uno de los mejores directores con el que me he encontrado Da mucho gusto trabajar con él Oye, acabas de rodar la serie Oye, una pregunta Yo cuando vine, no estabas tú, Cristina Sí, estaba él Nos vamos turnando Para que no se nos ponga ya del todo la cara de rabia Ah, vale, vale Somos como los sacamantecas de la... Uno se pone malo Y no estaba yo tampoco Y no estaba yo tampoco Y no estaba yo tampoco Y no estaba yo 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 Claro, estaba Cris Es verdad Estaba Cristina No me acuerdo Esto es eso, el pressing catch Es que son muchas horas, Melanie Son muchas horas Además está haciendo tele también Está haciendo en el intermedio Por eso tiene esa caliza Que está amarillo Está amarillo Pero bueno, a ti que te voy a contar Que yo te recuerdo por los pasillos de Globo Cuando... Mil años, ¿no? Cuando Aida Y también eran unas caras de... Bueno, pues nada Nos tocará Otro día más Sí, dejo Fueron muchos años Diez Diez años, ¿eh? Ojito ¿Se echa mucho de menos? No Estoy feliz O sea, vale La rutina no No, la rutina nada Cero Y sobre todo porque ahora He tenido la suerte De poder enlazar un proyecto con otro Y no estoy sin trabajar Con lo cual se agradece mucho Porque tengo dos niñas Que darle de comer Claro Pero no, la rutina esa no Sí, se echa de menos a mis compis Y a todos Y a Paz ya tenía ganas De darle un poquito la patadilla, ¿no? Es que era un trabajo muy... Muy... Nos habíamos acomodado mucho ahí también Luego sales al mundo real Y vuelves otra vez a la incertidumbre A no saber cuándo vas a trabajar ¿No? Todo eso que... O coges todos los trabajos de golpe Que es lo que me pasó a mí Porque pensaba que nunca más Me iba a llamar a nadie Y entonces... ¿Entró la angustia? Sí, 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 claro Vamos, la angustia yo creo que la tenemos siempre Pero claro Es que tenías ya un buen colchón, ¿eh? Porque no se gana poco en la tele Bueno, no te creas que tampoco Estábamos ganando tantísimo Pero es verdad que yo soy una mani rota Y yo soy nada de ahorrar Yo no ahorro ¿A lo chalechin? No, pero no porque derroche Sino porque... Es que se va, se va Como dice tu madre Igual que robo Se me va Y es que te diga Un momento Conocemos dos cosas de ti Eres mani rota Y ladrona Y ladrona Tiene que tener mucho... Es una winona Es una winona No me encaja De Gürtel De la trama Gürtel Hostia, ayer estuve viendo... ¿Ve? La de Pedro Casablan La peli que va sobre lo de Bárcenas Hostia, qué fuerte Es muy fuerte Y todo el mundo hay que verla, ¿eh? Y hay que ver cómo está Pedro Casablan En esa película Es espectacular Pero es que además Hay que verla porque Porque es el juicio real Es el juicio real Quiero decir, el guión Son las conversaciones de Bárcenas Con el juez Ruth Que mucha gente dice Madre mía, si Bárcenas tirara de la manta No, no, ya ha tirado Ha tirado, tiró todo Ya se ha dicho Delante de un juez Y a la gente le da igual Vedla, es impresionante Es impresionante, sí, es verdad Y sobre todo el trabajo de todos ellos también Bueno, te iba a decir Acabas de rodar la serie El hombre de tu vida con José Mota Bueno, he hecho un episodico Ah, vale Ya, viste, te iba a decir Porque el hombre de tu vida, José Mota Será ciencia ficción No, bueno ¿De qué va? ¿De qué va? Pues Tu episodio Es una serie argentina Que se está haciendo allí Por lo visto Y con mucho éxito Y nada Y es una comedia romántica Realmente Yo no sé si puedo desvelar muchas cosas Porque creo que no han estrenado todavía Y yo creo que se lo dejarán parar A la gente que está allí protagonista Que hay un elenco maravilloso Mira, vino una episodica Nos reventó la serie Contándola antes La ladrona esta No, y está Está José Mota Está Malena Alterio también Está Paco Tous Como vaya a reparto Sí, sí Y es una serie que por lo visto En Buenos Aires Ha tenido mucho éxito Y él hacía también un cómico allí Está la Bertín Osborne también Porque ahora es la 1 Si no está Bertín No se puede hacer nada No vale Estoy deseando ir a su casa ¿Estás deseando? Sí, sí Yo estoy deseando ¿Crees que no ha sido ya? Yo estoy deseando tener su casa Y echarle a él con mi espalda O sea que todas las tías de España Habían ido en algún momento de su vida A la casa de Bertín Osborne Puede ser que no lo recuerdes Yo ni a esa Ni a esa casa Ni a la de Coronado No, tampoco No puede ser Ni a lo que te dicen de ¿No te ha propuesto A un productor algo? Si Si le haces algo Si le haces algo Algo de Hostia puta De mí nunca me han propuesto eso Con lo que me guste Con lo que yo hubiera dicho O lo hubiera dicho Pues deja que no Es que ni poder decir que no Es que ya Claro Es lo peor Pues ya sabéis Productores de España Aquí tenéis Sexo gratis Deseando tener sexo Con gente poderosa De hecho no hay nadie Que se la rime Oye Melanie Mucha suerte con todo Con Bajo Terapia Con el nombre de tu vida Y con Bajo el signo Que no hemos tenido Mucho tiempo de hablar ¿Cuándo se estrena? Pues creo que en febrero En febrero Un thriller Tendrás que volver De mucho sufrir Vendrás Y te pondrás bajo Nuestros chistes malos A ver si me curo A ver si estoy curado De mi enfermedad Para entonces Es que te he visto como un verosillo También como él Y digo Es que está malo Es siempre así Esa es su mejor versión Aunque parezca increíble Ojalá me cure Gracias Melanie Livares Do you wanna party? Gracias